Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés Errante. Hoy os traigo un juego gratuito que tenemos disponible en Steam, Storm Age, Wind of Chain y Vientos de Cambio. Un roguelike bastante interesante que por desgracia solamente tenemos un montón de idiomas, pero en español no. Como podéis ver está en inglés, chino, coreano, japonés, francés, alemán, portugués, polaco, turco, bueno 200 mil idiomas, pero en castellano. Así que nos tendremos que conformar con jugarlo en inglés, pero en español no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a jugar para ver cómo va el juego, el juego es bastante chulo, eso sí, esto se ve que es el principio de algo que saldrá en 2024. nivel gráfico está chulo, está muy chulo. WSD, tiene pinta de trampa, muy bien. Vale, esto lo hemos pasado. Y mulito para abajo. ¡Olé! Es un poco de rompecabezas, ¿no? Librito para mí. ¿Esto qué hace? ¿Guardar para ti nada? ¡Uh, tengo un combo! ¡Ah, qué guapo eso, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llego ahí? No puedo llegar ahí. Tiene cada vez una forma para llegar ahí. No llega. ¡Ah, ja, ja! ¡Hemos llegado! Pasaje desbloqueado. ¿Y ahora qué? ¿Eso qué es? Turbulencias elementales. ¡Vienen desde la aldea! Pues vamos a ver qué pasa en la aldea. ¡Viva la aldea! ¡Viva la aldea! ¡Viva la aldea! ¡Venga! Si, no, si, no, pues sigamos. Vuelvemos a cerrar la puerta, ahi, ahi esta, si señor, si señor. Tando, muere, vale, lo hemos conseguido, de vida no se como vamos, uy de vida vamos fatal. Y BOOMBA, BOOMBA, vale, respeto, como lo hemos pasado y te ha hecho tío, esta chulo el juego, es un poco fin fin fin. O sea, como que hice alguna cosa... Yo estoy a morir. Quita, quita, quita. Y ahora me ha... ¡Ah, qué tío! Ahí, está muerto A ver, ¿quién es el otro? Nada Y me han matado Bueno, al menos se lo hemos pasado, ¿no? O no, o no, o no hemos pasado ¡Eh! ¡Qué pasto, tío! ¡No pueden aparecerme más! Vale, ya está ¿Y ahora qué? Vale, pasaje abierto Este ¡Monedicas! Estos eran armas, ¿no? ¡Puedo elegir! Un bola de fuego, 50 años Digo, a lo mejor me gusta este ¡Toma! Y nos vamos Siguiente nivel Por aquí no vamos a ningún lado Bueno, pues el juego no está mal Es gratuito Lo tenemos en Steam ¡Tío, tío! ¿Qué pasa? Me van a matar, tío No, me han matado No me van a matar Me han matado Aquí hay algo que no controlo Vale, he cogido ahí Y yo ¡Hala! 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 No le hago nada No le hago absolutamente nada No le hago absolutamente nada Voy a morir Voy a morir Voy a morir No he muerto No tengo nada contra Voy a morir Voy a morir Voy a bajar esto Voy a buscar esto Voy a buscar esto No consigo quitar los escudos. Es que no le hago nada, no sé cómo hacerlo, tiene que haber una forma pero no sé cómo hacerlo, no lo sé, y hemos puesto, en fin gente, tenemos el juego, mira, mira que tenemos Heavy Strike, aquí Heavy Strike, a ver si yo hago así, no cambia nada, en fin gente, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado el juego, ya sabéis que lo tenéis disponible gratis en Steam y nada más, que me dejéis un buen like, comentarios y por supuesto si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte nada del canal, un abrazo muy grande y hasta luego, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!